Es la verdad que me lleva, es la verdad que me lleva Perdoa mi alma, mi amor, en la oscuridad brinda yo todo Andale, andale, son slowly slept away Didn't have nowhere to go, but down that life wasn't up to me I wish being sad was just a trend, I wish I could start again I wish on the inside would be more than just a man Es la verdad que me lleva, es la verdad que me lleva Perdoa mi alma, mi amor, en la oscuridad brinda yo todo